bueno señores una pena lo que pasó con jenny polanco la verdad que la dejaron poner mal en su casa eso del tratamiento en la casa yo sé que es difícil pero con eso acceso a la línea de teléfono ni lo que tú estás haciendo con el dinero manito jenny polanco la fueron a buscar una ambulancia porque era jenny polanco fueron a buscar ya cuando estaba gravísima de verdad eso sí me ha dado durísimo porque mucha gente está muriendo del cob y pero cuando tuve gente como del medio de que aquello tú tú lo realizas porque uno está tan aislado ahora mismo para protegerse de la enfermedad que solamente la gente que lo está tocando de cerca lo está viendo y son muchas son muchas pero es increíble de verdad como como el gobierno dominicano permite que la gente se ponga así allá porque no hubo más preparación donde están esos recursos están estos 300 millones de dólares porque si yo cuánto año y un año de 150 millones no estamos hablando de miles y miles de millones de pesos en caso de emergencia que nunca pasaron anualmente incluyendo el año pasado y nunca se usaron y hay que pedirlo de nuevo porque no hay no se puede robar tanto son la vida de la persona hijo de tu madre te lo robaste todo danilo medina te lo robaste todo pero tú tienes tiene que sacar el puerquito y resolverle al país ya está bueno está bueno de que los ladrones como tú en impune en la calle está bueno se tiene que acabar tiene que el gobierno que llegue aunque sean una sabandija tienen que darse cuenta que no pueden llevar el mismo tipo de gobierno y hay que llevar una procuraduría independiente y hay que ser autoritario hay que desmantelar esa procuraduría que está haciendo no me importan las leyes hay que desmantelar esta procuraduría que está haciendo ya en alain haciendo que renuncien fiscales para poner sus fiscales porque están blindándose de todo y te siguen robando y no te dan la cara aún en medio de una tragedia mundial el gobierno más perverso y para colmo qué maldita sociedad que tiene con el gobierno chino yo en el 2009 estando en el gobierno dije que había que hacer una alianza con china me dijeron que está igual no había sido siempre leal y yo le dije no importa es por conveniencia en cuestión económica también lo que hizo fue acoger cuarto para allá para que le debiéramos a ver que si le entrega manzanillo que si le entrega esto y lo otro eso es lo que hizo danilo porque porque que le importa el comercio no fue que fue a negociar la primera veo de bret porque estaba envuelto en el peme y salió felix cogiendo tiros por él a porque vamos a hablar claro felix bautista cogió los tiros por él no fue por leonel que lo cogió y yo no estoy diciendo si usted cree que leonel hizo no hizo pero yo dice que danilo hizo y yo no sé si felix bautista hizo no hizo pero termitos que ahora lo que yo sí sé lo que yo sí sé es que le lavó la cara a danilo siempre le daba la cara pero hueverito el muchacho pseudo comunista va para allá y dónde están los cuartos de lo que él dio de lo que dieron los chinos dónde están ahora levantó a pagar más trescientos y pico millones de dólares más que se necesitan esta emergencia para comisiones tuyas porque ya ha pagado tres mil millones de dólares para una planta que no aprendió en o dos mil setecientos tres mil millones de dólares y estaba valorada en dos mil cuarenta yo conseguí un 50 50 millones de dólares yo soy el negociante del futuro salió en toda la prensa si yo soy muy especial danilo por favor yo no podía permitir que nos tiraran ese precio tan alto y conseguir un descuento porque a mí nadie me va a engañar y entonces a lo que tú engañaste no eran a ellos eran a nosotros que tu madre ese es danilo medina el tema político mundial ahora mismo para colmo de medio de la enfermedad en una crisis como la que hay ahora entre china y eeuu y rusia o que quien quiere todo eso muerto nadie se puede mover ahora es una guerra un lío tienen toda la gente enferma pero es verdad lo que dijo un post pero voy a ir más allá le dio primero lo contuvieron primero tuvieron la vacuna primero resolvieron primero sin embargo estaban tan dolidos por su país su país estaba tan cerrado que cuando la bolsa se desplomó fueron a comprar qué sé yo cuántas acciones de qué sé yo cuántas empresas pero tú sabes fue coincidencia ya ya eso eso no hay indio manito no hay indio aquí se va un lío porque esto le está contando a los americanos un saco de dinero eso tiene a rusia en paralizar aún siendo amiga y canchanchana de china ahí con la frontera asustado para que eso no se pase pero que si los chinos porque si no los chinos pero qué es lo que pasa está saliendo controles en la estabilidad mundial que te juego la economía mundial y quiénes fueron los que guisaron los chinos lo mismo que le empezó el diablo pero ven acá papito o sea tú tenía cuarta toda la herramienta tú para hacer los hospitales la vacuna toda la cosa si lo tenía cuarta pero cuando y cuando se desploma el mercado paga y de repente te cura todo el mundo coño o sea manín manín y siempre y el que ha visto desfiles anuales de lo que hace putin ha visto que la iglesia ortodoxa ha crecido con putin y yo sé ay yo no soy creyente yo soy ateo entonces son fanáticos porque yo no soy fanático pero yo soy creyente no soy fanático pero ateo muchos son fanáticos hay otros que no y los respeto porque cada quien su gusto y su pasión pero señor el tipo levantó la iglesia en su país el tipo siempre se ha puesto y siempre ha estado ahí con los principios es un oficial de inteligencia manito todo lo que somos oficiales de inteligencia no somos santos entiendes o como yo vi en una serie el que ve homeland la vio cuando aún hay uno que un terrorista que lo agarran y le dicen pero tú eres inocente de ese caso y que en la guerra en la guerra y en la inteligencia nadie inocente es cierto a veces pero uno no lo hace por uno no lo hace por el país en los países que hay inteligencia como yo traté de llevar mi trabajo en la república dominicana pero el que lo dice a la inteligencia en el revés con la política quiere tener una jipeta nueva y ver si donde sube y empezar a mangar y tenemos el cuero muda entonces se jode todo pero yo no tengo la culpa de eso yo sí traté de hacer mi trabajo y por eso se me respetó incluso en el gobierno de danila porque me necesitaban qué cosas no el único que trabajaba de verdad por eso se le ha vuelto un disparate el gobierno y gracias a dios porque yo no quiero yo no quiero estar ahí esa es la realidad la realidad de la república dominicana pero la realidad del mundo esta crisis puede traer una guerra el hambre trae guerra el hambre trae guerra de donde viene la segunda guerra mundial del tratado de versalle del 21 entiende tenían en una olla lo alemania y para pagar la deuda de la primera guerra mundial porque entonces el nacionalismo con zeta nazi porque porque se necesitaba meter mano entiende porque no podían pagar la deuda y estaban muriendo lo alemán y dijeron no no pero espérate no matamos todo entonces llegó un hombre con bola como hitler con actitud y empezó a subir incluso es un push en el 23 si mal no recuerdo que lo sueltan al par de meses porque al par de meses o al año y mal no recuerdo tengo que dar una leidita pero el hecho es que lo sueltan a los seis meses un año y cuando sale sale con más fuerza todo el mundo conoce que sabe historia la noche era navaja larga de los cuchillos largos donde salieron a de cocotar muchísima gente porque porque lo apoyaba el pueblo porque lo apoyaba el pueblo porque si no tenemos nada entonces esta situación va a crear crisis económica hambre más hambre entonces eso la guerra por tu aparte se jugó sucio se nota se ve se siente y lo estamos sintiendo el mundo lo que tenemos que ver lo que no tenemos que ver cuando todo el mundo se llena de odio con alguien cómo se llama eso algo mundial de la que si si hay una guerra como sería guerra mundial porque todo el mundo va con un partido y difícil con una con un atropello así y esa mezquindad no teniendo el mayor ejército del mundo como lo tiene china porque no lo tiene no tiene más armas que los gringos ni tiene más armas que los rusos así que hay una situación delicada la situación se tiene que mejorar y van a tener que buscar alguna forma a los chinos de bajarle la velocidad a lo que hicieron porque si no se va a complicar pero para eso tiene que haber una alianza rusia y eeuu y la única persona que se lleva bien con putin es trump porque trump usted le puede decir lo que usted quiere a usted no le puede gustar a mí no me importa usted le gusta o no me vale tres pintos porque yo vivo igualito simple y llanamente trump es el único tipo que piensa en negocio y cuadra y lo de él no es show él te baja la asia como yo te dije el medicamento de tal viendo protocolo y mira leyendo 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 y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo miren esto y aquello no lo saca porque tron lo saca porque trabajamos igual manito entiende porque hay que resolver que decirle al pueblo lo que hay hay que decirle que hay una esperanza hay que decirle que se puede lógico usted no puede tener medicarse pero si debe saber que hay una oportunidad entonces se lo dijo que pasó recogió todo el mundo y ahora está saliendo que si a todo el mundo funciona qué consecuencia habrá allá trabajando para ti manito pero apoya el patrón y gofomis porque no es fácil trabajar para ti porque hay que jugarse hay que estudiar hay que estar trabajando hay que estar investigando hay que estar haciendo de todo todos los días entiende por tu futuro porque es más fácil resuelvo yo el mío solo que tener que estar seguir peleando por el de todos los dominicanos nada espero que más o menos le llegue una idea vengo con más informaciones sobre este tema de las investigaciones que estamos haciendo sobre este tema mundial y esperemos en dios que no terminen una guerra pasen feliz resto de la noche gobierno limpio